Perdón, los fideicomisos se regen por las reglas del mercado financiero. Primero hay que ver cuáles son y pedir en todo caso al comité técnico que informe de la situación financiera. Hay que ver en qué banco fueron contratados. El banco tiene, el fiduciario tiene una responsabilidad a la hora de administrar los recursos. Lo que nosotros sí pediríamos a la Comisión, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que esta información sea pública, que se transparente, que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los multimillonarios recursos que tienen en su guardadito hoy el señor Córdoba y el señor Jacobo, que eran los que manejaban los recursos del Instituto Electoral. ¿Cuál es el tema de la delegación de Lorenzo Córdoba? Pues entonces hay que sacarle la cuenta. Serían tres meses en términos legales y 20 días por año. ¿Qué pasaría si...